¿Qué es el 10 años de Miradas al Bajo Aragón? En el olvido estén en un libro donde pueden ver esas fotografías que con tanto esfuerzo los fotógrafos han hecho y han conseguido tener su premio ganando distintos años del concurso Miradas al Bajo Aragón. Pero desde luego nuestro agradecimiento a todos los fotógrafos que han participado aunque no hayan ganado y sobre todo felicitar a los ganadores tanto en el concurso de fotografías como en el concurso de relatos. La foto está hecha en los Toros de Fuego en las fiestas del Pilar en Calanda. Decidimos salir con mi hijo y dos o tres minutos antes de salir con él me dejó acercarme solo con la cámara. Y me parece curioso porque la plaza se oscurece y lo que refleja es que el Toro de Fuego va dando vueltas alrededor de la Virgen y va iluminando un poco con una especie de aura entre mágica y misteriosa. Y es lo que refleja.